Cada noche Se sumerge entre las mantas Y se siente sucia En sus limpias sábanas Nota frío entrar Por la ventana Se siente triste Se siente extraña Cada vez sus manos Se hacen más pequeñas Se arrugan con rabia Pidiéndole respuestas Nadie contesta su plegaria Pero no está sola Ya no tiene miedo Todo por pelotas Se acabó este juego Pero no está sola Ya no tiene miedo Todo por pelotas Se acabó este juego Cada noche Cada noche marcha Hacia ninguna parte No encuentra el camino El hielo se desafe Ya lo ha definido Ya no hay quien la pare Pero todo ha sido un sueño Pero todo ha sido un sueño Todo ha sido un sueño Promesas del pasado Todo ha sido un sueño Por fin ha despejado Todo ha sido un sueño Pero no está sola Ya no tiene miedo Todo por pelotas Termino este sueño Termino este sueño Todo ha sido un sueño No tiene miedo Todo ha sido un sueño Lo ha sido un sueño Y no tiene miedo